Muy preocupante, justamente como bien decís, la isla de Lobos está muy vulnerable en este momento. Esta gripe empezó posiblemente con aves migratorias que llegaron a Ecuador, a Perú, bajó para Chile, pasó la vuelta por el sur y bueno, llegó a Argentina, a toda la costa argentina y llegó a Uruguay y era probable que llegara en minutos, digamos, y ya llegó. Y bueno, es muy preocupante, ¿no? Porque ahora se viene toda la época, la gente se acerca más a las playas y todo eso. Y bueno, ni hablar del tema, no solo de los lobos marinos, es todas las aves en general. Ya nos pasó en Laguna Garzón con los cines de Cuellonero, pero bueno, es una incertidumbre total. Hay que cuidarse mucho. Yo comentaba el otro día, ojalá que no sea un nuevo COVID, porque esto es realmente muy peligroso, es muy contagioso. Entonces estamos realmente muy preocupados por el tema, por las aves, por los lobos, ni hablar también. No hay que acercarse para nada. Yo no te digo de volver a usar el tapabocas, pero bueno, hay que pensarlo de nuevo, sobre todo para andar en esas áreas. Nosotros, por ejemplo, mañana tenemos una salida embarcada que está permitida, obviamente, pero bueno, vamos a recomendar también usar tapabocas para el que quiera. Pero bueno, es algo capaz que hay que tenerlo en cuenta de nuevo. Cuando nos sacamos el tapabocas, volvieron las enfermedades, volvieron los resfríos. Fue algo que sirvió muchísimo y bueno, en esta época, por ejemplo, para ir a la playa, habría que usarlo quizás. Ahora, ¿se puede evitar que haya un contagio masivo en la isla de lobos con esta gripe? Yo creo que no. Los lobos son muy gregarios, de estar muy juntos, entonces el contagio es muy probable. También la isla es una zona de edificación para la gaviota cocinera, la gaviota que vemos en el puerto, que es una gaviota que va a los basureros y después vuelve para la isla. Entonces también hay muchos microbios, muchas enfermedades. Entonces la verdad que, bueno, yo lo hablaba con la gente del Ministerio del Medio Ambiente el otro día en una reunión. Y bueno, hay que hacer sacrificios y tratar de aislar a los que estén sanos. Pero bueno, es algo que se lo dejo más a los especialistas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.